Después de unas merecidas vacaciones y pocos minutos jugados en el Mundial, Marco Fabián ya sabe en qué club jugará la próxima temporada. El mexicano fue vinculado con algunos equipos y el rumor más fuerte fue que se iba a jugar a China, pero el club alemán Eintracht Frankfurt ya lo desmintió en sus redes sociales y ya lo esperan en Alemania para que se una a la pretemporada junto a sus compañeros y al otro mexa Carlos Salcedo. A Marquito le queda un año de contrato con los alemanes y en caso de no renovar ahora sí podría irse a una liga exótica como la Liga China o a la MLS a ganar buenos billetes verdes. Más noticias en MSN Federación Alemana le responde a Mesut o Sil polémica por decisión de Ozil de abandonar Selección, Fuente, AFP. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Uncancelar 00128 Configuración desactivado HDHQS de lo polémica en Alemania por decisión de Ozil de abandonar Selección. Polémica en Alemania por decisión de Ozil de abandonar Selección, AFP, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2.30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1 a 38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin compara a la América con Selección Medio tiempo 037 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2 a 47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3 a 57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 Siguiente Expansión 1 a 26 old país x x x x x x x x ¡Gracias!